Lo difícil de flor Lo difícil de florecer Llevando el invierno en la piel Es alguna vez aceptar Estar vivo y muerto a la vez Los caminos se han de doblar Mil futuros dibujarán Dime si el árbol que planté Dará frutos alguna vez No hay distancia que pueda impedir La conexión Y los mundos que aún ha vestido Transcurren hoy No hay distancia que pueda impedir Olvidaré el día en que Me contaste que te salvé Bajo un cielo de otro color Con tres lunas y ningún sol Movimiento desde la raíz No es ilusión Y los seres que alguna vez fui Transcurren hoy No hay distancia que pueda impedir No hay distancia que pueda impedir No hay distancia que pueda impedir No hay distancia que posteriormente No hay distancia que pueda impedir No hay distancia que pueda impedir No hay distancia que pueda impedir Gracias por ver el video.